modelaremos un banco de herrería para ello trazaremos unos rectángulos a partir del 0,0 en este caso de 40 por 40 trazaremos otro rectángulo de 34 por 34 trazaremos unas líneas en diagonal con la finalidad de centrar estos rectángulos moveremos el más chico del centro al centro de la otra diagonal y ahora están centrados los rectángulos lo vamos a cambiar a la vista isométrica y a cada uno le daremos un offset de 1 moveremos los más chicos a 62.5 estamos en el modo ortogonal para que se muevan con precisión haremos una copia de estos rectángulos a 150 y trazaremos unas guías a partir de aquí lo copiamos a 2 y de esta esquina trazamos otra línea la cual vamos a copiar también a 2 no importa la distancia solo es para el trazo de un perfil a estas esquinas este perfil tendrá una forma de L en la parte superior hacemos lo mismo de esta esquina trazamos una línea y la copiamos a 2 trazamos otra línea y hacemos exactamente lo mismo lo copiamos a 2 y con esta guía trazamos un perfil en L en estas esquinas podemos eliminar las guías nos vamos a la vista top y vamos a espejear estos esquineros a partir del centro y ahora estos cuatro a partir de un centro nos cambiamos a la vista isométrica y con el comando loft seleccionamos la de abajo la superior y le damos doble enter lo mismo hacemos en todos los bordes seleccionamos la de arriba la de abajo y doble enter igual como esta el comando loft lo podemos hacer con el clip izquierdo y tenemos las cuatro patas ahora vamos a copiar nuestras guías a 150 o a la distancia que queramos y hacemos lo mismo pero con todo el perfil con todo el perímetro loft el de arriba el de abajo doble clic y ahora subtraeremos de el externo el interno le vamos a dar un estilo visual distinto y obtenemos esta pirámide ahora vamos a trazar una caja en la base de esta pirámide y llegamos hasta la parte superior como es una caja se comporta dinámica y la bajamos exactamente 4 y y la bajamos y la bajamos de la pirámide la caja y este perfil lo movemos 150 copiamos esta otra guía 150 la movemos 150 que es la distancia que hemos estado manejando y repetimos la operación loft seleccionamos el cuadro externo de arriba y el de abajo doble enter y repetimos la operación de nuevo subtraemos también podemos hacer copias si se nos facilita más hacemos de nuevo una caja hasta el borde y en este caso la caja como es dinámica la vamos a subir hasta la mitad y vamos a copiar esta caja exactamente de la esquina superior a la inferior vamos a bajarla 2 y esta 2 de nuevo subtraemos de la pirámide estas cajas movemos como todo se ha movido 150 lo movemos 150 vamos a mover las líneas guía 150 y copiamos el rectángulo más grande lo vamos a regresar 150 le damos un offset de 4 le damos un offset este lo vamos a mover 2 y este lo vamos a extruir 2 este lo vamos a extruir hacia arriba 2 y copiamos la base 2 y la movemos de nuevo 2 y tenemos listo este banco ahora vamos a cambiar el cuadro superior a un layer que ya teníamos y todo lo demás que será de herrería al otro layer con el comando match properties copiamos los layers y con eso tenemos terminado nuestro banco gracias